Lo que pasa es que en campaña electoral todos nos pasamos un poco de la radio. Usted también se pasó de la radio. Yo sí, yo ahora me paso. ¿Y usted cuando lo atacan? ¿Usted cree que yo tengo sangre de pato marabullón? No, yo respondo. No tengo odio, pero estallo y tengo bronca. Después se me pasa. Pero cuando lo critican justamente de la oposición diciendo que usted fue clave en el 48% de la votación del Frente Amplio, ¿qué tiene problema? ¿Qué se creen? ¿Que yo soy mago? Vamos, vamos, ni que fuera mago. ¿Sabes lo que es el 48%? No seas mago. Algunos dirigentes incluso del MPP dicen que dado el resultado que hay no es necesario segunda vuelta, que podría bajarse el candidato de la oposición. Sí, 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 pero es como el canto de los grillos a la luna. Acá tenemos un mandato constitucional y hay que cumplirlo y está. Y si se quiere cambiar, habrá que cambiar la constitución y chao. Pero mientras tengamos esta constitución es así. En un futuro, si usted está en el Senado, ¿aprobaría eso? Que no haya más balotas, si hay una diferencia tan grande entre un candidato y otro. Yo estuve siempre contra el balotas. Pero que de minoría, chao. Presidente, dado el apoyo que tuvo todas las bancas en diputados y en el Senado que obtuvo la 609 con su liderazgo, si la biología le da, como dijo Tabaré, ¿usted sería candidato nuevamente a presidente en las próximas elecciones? Mijito, todavía no me terminé de sacar los zapatos. Dejame respirar. ¿Pero lo descarta o si se lo proponen y la biología le da, podría ser candidato nuevamente? Hermano, tengo 79 y en mayo voy para 80. La próxima campaña tendría 84. ¿Pero lo ojea usted y su familia también? Ojalá que pueda respirar. Ojalá que para el 84 pueda respirar y que pueda seguir diciendo como hoy, gracias a la vida. Lo que voy a hacer, no sé, pero más bien estaré para dar consejo. Esos consejos que dan los viejos que nadie le da pelota, ¿viste? Porque la gente aprende con lo que viven, no con lo que le dicen. Pero hay que cumplir ese papel.